¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, tenemos por aquí un nuevo coche de fusionar Si os visteis la pasada apertura de máquinas, me salió el coche Swim Y bueno, nos gastamos unas pocas de gemas para tenerlo al máximo Y así poder fusionar este coche Que no sé cómo se llama, no sé cómo es, ahora lo veremos Lo vamos a fusionar ya, como veis hacían falta nueve Swim Nueve coches de Totem, que ya me advirtió antes un suscriptor ayer Y me dijo que bueno, teníamos que dar todos los Totem Y ya veremos si haré un vídeo consiguiendolo, si se puede ese coche oculto chicos Lo intentaré, no sé si se podrá conseguir de nuevo, espero que sí Debería de poderse Y bueno, siete camiones de Air 2i Y nueve coches de juguete Le voy a dar a fusionar, vamos a fusionarlo Vamos a ver cómo es el coche Así, quiero fusionarlo Vale chicos, este es el coche Matrios Cauto Es un poco raro Vamos a jugar un poquito con él Me voy a echar un par de partidas Me voy a despedir ya chicos Me gustaría dejarseis un gran like Como hacéis siempre, suscribiros si no lo estáis Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!